Hoy nos acompaña Luis Pérez, coordinador regional de IAPB para Latinoamérica y estamos en los headquarters de IAPB aquí en Los Ángeles. Luis, háblanos un poquito sobre la iniciativa de Visión 2020, cómo empezó, cómo ha ido hasta ahora y cómo ves su conclusión y también algo sobre las iniciativas de IAPB durante el año que viene. Sí, gracias. La iniciativa de Visión 2020 se inició en el año 2004 y esto fue con un acuerdo con varias instituciones, varios actores, los cuales son la Panamericana de Latinoamérica, la OPS que nos ha ayudado mucho y la IAPB. Y con esa iniciativa colaborativa hemos podido lograr en los últimos 12 años muchos avances en capacitación, en prevención de ceguera en áreas de catarata, de retinopatía diabética, entre otras iniciativas. Entonces, para nosotros es muy, tenemos mucho orgullo en poder lograr tanto en los últimos 12 años. ¿Y qué iniciativas tiene IAPB para el año que viene? ¿Algo en especial que quieras que nuestro público conozca? Sí, hay varias, hay varias cosas, pero yo creo que un punto puntual para nosotros es seguir esa batalla en capacitar a la región, porque hace mucha falta capacitar a los oftalmólogos en obras quirúrgicas y no nada más médicas. Entonces, es uno de los retos para nosotros, entre muchos, pero seguimos batallando, luchando. Pues muchísimas gracias y en Oftalmólogos al Día estaremos apoyándoles, como siempre. Muchas gracias. Gracias.